Para nosotros el presidente López Obrador y para el pueblo de México es un hombre que dedicó su vida a la transformación de nuestro país. Lo dije cuando tomé posesión, es el principal dirigente político del siglo XXI por lo menos y el dirigente que condujo a la transformación de nuestro país. Yo pienso que no se ha retirado de la vida pública y ya nuestros adversarios están escuchando por qué digo esto, porque sigue luchando, solo que desde otra trinchera. ¡Qué tranza! Mi gente bonita de YouTube. Hoy les traigo un vídeo que está de poca, así que pónganse cómodos y no se lo pierdan. Primero que nada, tenemos una super noticia para nuestros queridos adultos mayores. La pensión mínima garantizada va a subir en 2025 y se estima que llegará a los 9.413 pesos. Sí, escucharon bien. Esto es gracias a la presidenta Claudia Seinbaum, quien nos da una buena razón para celebrar y tener un respiro en el bolsillo. Pero eso no es todo, banda. También vamos a platicar sobre los últimos chismes y rumores que están circulando sobre nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Seinbaum. Dicen que Seinbaum anda recibiendo órdenes directas de AMLO y que él sigue moviendo los hilos tras bambalinas. Imagínense. Pero no se preocupen, aquí les cuento todo con pelos y señales, para que no se dejen llevar por las malas vibras de los medios tradicionales que siempre buscan armar drama. Así que quédense hasta el final, porque vamos a desmenuzar estas noticias y ver qué tanto tienen de cierto. No se despeguen, que esto se pone bueno. Y si les gusta el vídeo, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos y familiares. Vamos a darle. Primero, les traigo una noticia que les va a alegrar el día. La pensión mínima garantizada va a subir en 2025 y se estima que va a estar en 9.413 pesos. Esto lo soltó la presidenta, la doctora Claudia Seinbaum. Todos están bien al pendiente. Así es, compás. Hay que hablar de estos temas que ya están a la vuelta de la esquina, porque el año se nos va volando y llegan los nuevos datos actualizados que van a regir a partir de 2025. Así que aquí les cuento todo el chisme completo. No se despeguen, que esto se pone bueno. Pónganse cómodos y vamos con la última info que soltó la doctora Claudia Seinbaum. Resulta que el salario mínimo va a seguir subiendo, lo cual es súper importante para todos. El objetivo es que cada salario mínimo llegue a cubrir 2.5 canastas básicas. ¿Qué significa esto? Pues que con el salario mínimo se pueda comprar lo esencial para vivir chido, sin andar batallando para llegar a fin de mes. Ahorita, el salario mínimo cubre más o menos 1.6 canastas básicas. Entonces, para llegar a esa meta de 2.5 canastas, se necesitaría un aumento salarial de alrededor del 12% para el próximo año, y así cada año, más o menos el 12%, hasta alcanzar el objetivo. Imagínense. Eso sería un alivio para mucha gente que vive al día. Pero ojo, este aumento aún no es oficial. Hay que esperar a que se publique en diciembre, a principios de diciembre. Pero ya nos dieron una probadita de lo que se espera. Un aumento en el salario mínimo del 12%, según dijo la presidenta Claudia Seinbaum. ¡Qué buena noticia! Esperemos que sí se haga realidad. Ahora, la banda se pregunta cómo este aumento al salario mínimo beneficia a la pensión mínima garantizada en el IMSS para la ley de 1973. Porque aquí es donde viene lo bueno. Muchos están al pendiente de cómo esto va a impactar en sus bolsillos y en su calidad de vida. Primero que nada, ¿qué es la pensión mínima garantizada? Pues es aquella que el gobierno federal asegura a los pensionados al amparo de la Ley del Seguro Social. Es decir, es el mínimo que te deben pagar para que puedas vivir dignamente en tu retiro. Su monto mensual será el equivalente a un salario mínimo general de la Ciudad de México. Además, este monto se actualiza cada año en febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Inegi. Entonces, considerando lo anterior, el salario mínimo actual en 2024, que rige la Ciudad de México, es de 248.93 pesos diarios. Con el incremento estimado del 12%, el salario mínimo diario para 2025 quedaría en 278 pesos. Nada mal. Esto significa que el salario mínimo mensual sería de 8.480 pesos. Pero ahí no termina la cosa. Se le aplica el factor del 11% del subsidio extra que se da en la Ley 73 por el decreto en tiempos de Fox, y así se determina una pensión mínima garantizada en la Ley 73 de 9.413 pesos. ¡Guau! Esto ya es una cantidad más decente para poder vivir con un poco más de tranquilidad. Se insiste, esta nueva pensión aplica solamente para el régimen de 1973, Ley 73, en el IMSS. Ahora, ¿para quiénes es esto? Bueno, esta pensión solo les va a tocar a quienes hagan su trámite por primera vez de pensión o jubilación en el próximo 2025, y que se pensionen bajo la Ley de 1973 en el IMSS, contando con 65 años de edad. Si tienen menos, como 60, 61, 62, 63 o 64, no les va a tocar el 100% de estos 9.413 pesos. Aquí solo les dejo el dato para que estén al tiro y puedan planear mejor su retiro. Pero se insiste, solo es para nuevos pensionados a partir de 2025. Así que si alguien está pensando en jubilarse pronto, quizás les convenga esperarse al próximo año para aprovechar este aumento. ¡Ojo ahí! Es cuestión de hacer cuentas y ver que les conviene más. Ahora, ¿qué pasa con las demás pensiones? Bueno, también van a recibir sus aumentos, pero estos serán en base a otro factor. En el caso de los queridos pensionados del IMSS que ya reciben una pensión, que han venido cobrando mes a mes, sus aumentos van a ser en base al factor de inflación que se determine al cierre de diciembre de 2024, y que se dará a conocer en el próximo mes de enero, a principios. Por lo pronto, la inflación a octubre de 2024 es de 4,76%, es decir, casi un 5%. Este es el porcentaje máximo que se estima que van a incrementar las pensiones en el IMSS el próximo febrero de 2025. No es mucho, pero pues algo es algo, ¿no? Cualquier aumento es bienvenido, sobre todo en estos tiempos donde todo sube de precio. Y ahora, también les traigo información importante para los queridos amigos pensionados del Issste. Porque no solo los del IMSS tienen novedades, también hay cosas buenas para los del Issste. Resulta que hay una pensión mínima garantizada en el Issste. También existe, pero solo aplica para las Afores, y solo es en el caso en que no logren obtener un mejor monto de pensión que el Issste garantiza. Les pagan mínimo esta cantidad, no les pueden pagar menos. Es una especie de red de seguridad para que nadie quede desamparado. Ahora, recuerden que si ya tienen 65 años, entonces tienen la posibilidad de solicitar el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, que les va a pagar su último salario del último año de trabajo al 100%, solo con un tope de hasta 16.777 pesos. Sí, escucharon bien. Todas las personas que ganen hasta esta cantidad en el Issste y se pensionen en el último año con ese salario o menos, si les va a aplicar el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto es una super noticia, porque significa que podrán tener una pensión digna y acorde a lo que estuvieron ganando en su último año de trabajo. Es una forma de reconocer todo el esfuerzo y dedicación que le echaron durante tantos años. Imagínense, poder contar con una pensión que realmente les permita vivir sin preocupaciones excesivas. Regresando a la pensión mínima en Afores en el Issste, entonces solo pudiera ser que las personas que se pensionen bajo la pensión mínima garantizada, que tengan entre 60 y 64 años, y que el cálculo determine que obtienen una pensión chiquita, pues mínimo van a tener garantizados estos 6.700 pesos. Como ya vimos, es un monto estimado para 2025, puede ser un poquito más. Pero al menos ya saben que no van a recibir menos de eso. Y ahora que nuevamente estamos hablando del Fondo de Pensiones para el Bienestar, amigos, recuerden que este se creó en tiempos del expresidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar a los trabajadores el 100% de su salario. Todos ustedes que se pensionen ya bajo el sistema de las Afores, tanto en el IMSS como en el Issste, pueden ser beneficiarios de este Fondo de Pensiones. Se están pagando los complementos para que no les toquen pensiones mínimas insuficientes y tengan garantizado el último salario al momento de pensionarse, como se dijo hace un momento, hasta el tope de los 16.777 pesos, al menos en este 2024. Porque esta cantidad también se va a modificar y ajustar para el próximo año, el 2025. Ya que tengamos el dato, pues se los informaremos. Así que estén al pendiente, porque pueden ser buenas noticias. Es importante mencionar que para tener acceso al Fondo de Pensiones para el Bienestar, se debe tener mínimo 65 años. Ahí si no puede ser que la tramiten antes. Este requisito es indispensable para poder tramitar el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya sea en el IMSS o el Issste, en ambas instituciones, pero solamente para todos los que se pensionen por Afores, es decir, en el IMSS bajo la Ley 97 y en el Issste bajo cuentas individuales. Así que ya saben, amigos, si están por cumplir los 65 años y están pensando en pensionarse, échenle un ojo a este Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque les puede traer muchos beneficios. Es cuestión de informarse bien y hacer los trámites correspondientes. Pues bien, aquí están los temas que les interesan, sobre todo ahorita que ya empieza a cerrar el año. Es normal que comiencen estas dudas cuando se actualizan los nuevos factores de incrementos de sus pensiones y los beneficios que pueden recibir en el próximo año venidero. No es para menos. A todos nos preocupa cómo van a estar nuestras finanzas en el futuro cercano. La situación está así. Amigos, la verdad es que ya falta poquito. Noviembre se está yendo como agua, y ya luego, ya saben, diciembre, nuestro festejo de nuestra morenita preciosa, la Virgen de Guadalupe, y luego las posadas, el ponche, los tamales, el pavó, los abrazos, y ya, ya se acabó el año. ¡Qué rápido se nos fue! Pero no hay que perder el ánimo. Al contrario, hay que cerrar el año con todo. Y qué mejor que estar informados sobre estos temas que nos afectan directamente en nuestro bolsillo y en nuestra calidad de vida. Así podemos planear mejor y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Esto es una super noticia, porque significa que podrán tener una pensión digna y acorde a lo que estuvieron ganando en su último año de trabajo. Es una forma de reconocer todo el esfuerzo y dedicación que le echaron durante tantos años. Imagínense, poder contar con una pensión que realmente les permita vivir sin preocupaciones excesivas. Regresando a la pensión mínima en Afores en el Issste, entonces sólo pudiera ser que las personas que se pensionen bajo la pensión mínima garantizada, que tengan entre 60 y 64 años, y que el cálculo determine que obtienen una pensión chiquita, pues mínimo van a tener garantizados estos 6.700 pesos. Como ya vimos, es un monto estimado para 2025, puede ser un poquito más. Pero al menos ya saben que no van a recibir menos de eso. Y ahora que nuevamente estamos hablando del Fondo de Pensiones para el Bienestar, amigos, recuerden que este se creó en tiempos del expresidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar a los trabajadores el 100% de su salario. Todos ustedes que se pensionen ya bajo el sistema de las Afores, tanto en el IMSS como en el Issste, pueden ser beneficiarios de este Fondo de Pensiones. Se están pagando los complementos para que no les toquen pensiones mínimas insuficientes y tengan garantizado el último salario al momento de pensionarse, como se dijo hace un momento, hasta el tope de los 16.777 pesos, al menos en este 2024. Porque esta cantidad también se va a modificar y ajustar para el próximo año, el 2025. Ya que tengamos el dato, pues se los informaremos. Así que estén al pendiente, porque pueden ser buenas noticias. Es importante mencionar que para tener acceso al Fondo de Pensiones para el Bienestar, se debe tener mínimo 65 años. Ahí si no puede ser que la tramiten antes. Este requisito es indispensable para poder tramitar el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya sea en el IMSS o el Issste, en ambas instituciones, pero solamente para todos los que se pensionen por Afores, es decir, en el IMSS bajo la Ley 97 y en el Issste bajo cuentas individuales. Así que ya saben, amigos, si están por cumplir los 65 años y están pensando en pensionarse, échenle un ojo a este Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque les puede traer muchos beneficios. Es cuestión de informarse bien y hacer los trámites correspondientes. Pues bien, aquí están los temas que les interesan, sobre todo ahorita que ya empieza a cerrar el año. Es normal que comiencen estas dudas cuando se actualizan los nuevos factores de incrementos de sus pensiones y los beneficios que pueden recibir en el próximo año venidero. No es para menos. A todos nos preocupa cómo van a estar nuestras finanzas en el futuro cercano. La situación está así. Amigos, la verdad es que ya falta poquito. Noviembre se está yendo como agua, y ya luego, ya saben, diciembre, nuestro festejo de nuestra morenita preciosa, la Virgen de Guadalupe, y luego las posadas, el ponche, los tamales, el pavó, los abrazos, y ya, ya se acabó el año. ¡Qué rápido se nos fue! Pero no hay que perder el ánimo. Al contrario, hay que cerrar el año con todo. Y qué mejor que estar informados sobre estos temas que nos afectan directamente en nuestro bolsillo y en nuestra calidad de vida. Así podemos planear mejor y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Para nosotros el presidente López Obrador y para el pueblo de México es un hombre que dedicó su vida a la transformación de nuestro país. Lo dije cuando tomé posesión. Es el principal dirigente político del siglo XXI, por lo menos, y el dirigente que condujo a la transformación de nuestro país. Yo pienso que no se ha retirado de la vida pública y ya nuestros adversarios se están escuchando. ¿Por qué digo esto? Porque sigue luchando, solo que desde otra trinchera. Porque sentarse a escribir un libro sobre la grandeza cultural de México que reside entre otras fuentes de esta riqueza en los pueblos originarios, pues es seguir luchando desde otra trinchera, porque en el momento en que llegue a publicar su libro, pues va a ser un título muy importante para la memoria histórica y el reconocimiento de la grandeza de México. Entonces, desde aquí le enviamos un saludo y esperemos que alguien le pase el recado. Muchas gracias, presidenta. Y muchas felicidades. Y las mañanitas se las podemos tocar al final de la conferencia. A ver, por acá adelante, porque acá verá acá que no han preguntado antes. Buenos días, presidente Arturo Solís de Bloomberg Línea. Tengo varias preguntas sobre el tema de Pemex. Quisiera comenzar con cuánto ahorrará en total Pemex con esta simplificación de derechos filiales y subsidiarias y cómo van a compensar esto desde los ingresos presupuestales. A lo mejor el subsecretario nos podría dar un par de detalles sobre eso. Sí, ya este año 2024 tuvo Pemex 30% en el DUC, que es el derecho de utilidad compartida. Entonces, no es que se reduzca tanto la aportación de Pemex al erario, sino que se simplifica. Y ya queda establecido en la ley que va a ser el 30%, no depende de una decisión de la presidenta o del presidente. Entonces, esto va a simplificar mucho. Y como bien explicó Víctor, pues hay un plan de austeridad republicana que no impacta en la operación, sino más bien en duplicación de funciones, que va a ser todavía más eficiente cuando se permita consolidar a Pemex verticalmente y horizontalmente. También mencionaba que estiman reducir la deuda si hay una meta de reducción en el sexenio y cuándo podría Pemex poder cubrir sus vencimientos por sí sola sin ayuda… Sí, no, Pemex no ha fallado en ninguno de sus vencimientos. Me refiero a que sin apoyo. A ver, es que ahí hay un acuerdo entre Secretaría de Hacienda y Pemex que va a continuar. Pemex cuando sale al mercado de fondos, la tasa es de… ¿Cuál es la diferencia entre Pemex y la Hacienda en porcentaje de…? A lo mejor del porcento, cincuenta puntos. Sí. Es decir, cuando sale la Hacienda a pedir deuda, a contratar deuda, es mucho más… la tasa es mucho menor que cuando sale directamente Pemex. Esto fue una orientación que se siguió durante todo el sexenio del presidente López Obrador y esto va a continuar, este apoyo de Hacienda a Pemex, todo legal, todo dentro del marco y eso va a permitir también seguir ayudando a Pemex. Eso no significa, porque es distinto a lo que ha ocurrido en otros momentos, que Hacienda absorba la deuda de Pemex, sino sencillamente si se requiere algo de deuda adicional, de corto plazo, lo que sea, se apoya con Hacienda. ¿Estoy bien lo correcto? También ayer el… También ayer el secretario Rogelio Ramírez de la Ode dijo en su comparecencia que la eliminación de las subsidiarias será como parte de un recorte al gasto de Pemex. Entonces, preguntarle de cuánto será este recorte con la eliminación de subsidiarias y si van a incluir una partida específica para cubrir los vencimientos de deuda del próximo año y si es así, de cuánto sería. No, o sea, no tiene problema, para que no haya alguna duda. Pemex ha sido muy disciplinado en el pago de la… de sus vencimientos. Nunca ha fallado y no va a fallar. Pues eso, que se tenga la certeza. Lo que hay ahora, pues es una reestructuración de Pemex, tanto de los derechos que paga el erario como de la propia empresa, que se está trabajando para que sea transparente la contabilidad entre una y otra subsidiaria. ¿Qué son las subsidiarias? Producción, transformación, logística. Entonces, va a haber una integración vertical con la transparencia en los recursos y en las subsidiarias, o sea, 40 subsidiarias. Díganme una empresa que tenga 40 subsidiarias. Entonces, no puede ser eficiente una empresa con 40 subsidiarias. Entonces, el objetivo es ir disminuyendo, se hace más transparente, más eficiente el recurso y tampoco se requiere tanta administración en cada una de las subsidiarias. Aquí se presenta una meta de 50 mil millones de pesos de inicio para el 2025. Por último, quisiera dirigir mi última pregunta al director de Pemex sobre las metas de producción que están planteando de un millón 800 mil barriles diarios y si será suficiente para, digamos, cubrir las necesidades de Pemex, además de los proyectos que van a sumar en energías renovables. ¿Y cuándo estarían listas, cuándo estaría operando a su máxima capacidad la refinería de Dos Bocas y las coquizadoras cuándo estarían listas? Estaban planeadas para este año, pero parece que hay algunos retrasos. Sobre Dos Bocas, ahorita le pido a Víctor que responda a lo demás. Entonces, el segundo tren que tenía algunos retrasos ya está por entrar a operación. Adelante, Víctor. No, efectivamente, el segundo tren está ya por entrar. Tuvimos, acuérdense que primero empezó el primer tren y teníamos ya producción de petrolíferos. Entonces, lo paramos para mantener, para empezar a arrancar el segundo tren porque tenemos una planta catalítica y una reformadora de 220 mil barriles por día que es la que produce la gasolina de buena calidad. Entonces, hay que arrancar primero el primer tren, después parar, ver cómo que opere bien y después la integración del segundo tren y después de que el segundo tren cumpla los requisitos para poder tener estabilización, metemos el primer tren y después ya estamos trabajando con una capacidad, cerca de su capacidad de diseño de la refinería. Es decir, a finales de noviembre estaremos ya trabajando con los dos trenes. Entonces, ahorita ha sido una serie de pruebas que teníamos. Tuvimos un pequeño incidente eléctrico que ya compusimos gracias a la colaboración de Comisión Fierta de Electricidad, pero eso lo resolvimos rápidamente. Y el segundo tren efectivamente está para entrar en los próximos días. 15, 19, más o menos, es la fecha que nos dan para la entrada del segundo tren. La otra pregunta de cómo vas a mantener la producción de petróleo. Ah, la producción de… Ah, a ver, una de las instrucciones también de la señora presidenta ha sido que tenemos que tener una producción de 1.8 millones de avariles por día. Tenemos una política de conservación de nuestros recursos. Acuérdense que tenemos una explotación petrolera desde hace mucho tiempo. La madurez geológica es grande, de tal manera que tenemos una política conservacionista de no exceder ese nivel. Digamos, esa es nuestra meta, que tiene una base de sostenibilidad y al mismo tiempo una base de alimentación de nuestro sistema de refinación. Construimos refinerías, las ampliamos, las modernizamos, y lo que tenemos ahora es que alimentarlas con la producción nacional. O sea, lo que estamos haciendo es tener esa producción suficiente para alimentar las refinerías y tener un pequeño excedente exportable, si es que se necesita, pero en realidad es una política de autobotecimiento. Entonces, hay una coordinación muy estrecha entre la producción con la refinación. Y para satisfacer la demanda y la meta fundamental, acuérdense que siempre ha sido desde el sexenio anterior, que tenemos que ser autosuficientes. Lo cual, estamos a punto nada más que arranque dos bocas para conseguirla y la vamos a mantener a lo largo del sexenio. Buenos días, presidenta. Laura Ávila, de Posta Ciudad de México. Se habla de que México podría responder recíprocamente a los aranceles anunciados en campaña por Donald Trump, lo que en teoría traería costos significativos para Estados Unidos. ¿Qué nos podría decir de estas especulaciones? Sí. Estamos haciendo un trabajo muy importante de cuánto aportan nuestros hermanos y hermanas mexicanos mexicanos que están en Estados Unidos a la economía de Estados Unidos. Siempre hablamos de héroes y heroínas, de nuestros paisanos y paisanas, entre otras por lo que aportan a la economía nacional con las remesas. Pero ellas y ellos aportan muchísimo a la economía de Estados Unidos. Estamos haciendo un trabajo, inclusive, de por estado de la Unión Americana en cuánto benefician a la economía de Estados Unidos. Pero lo mismo en cuánto beneficia a la economía de Estados Unidos el tratado. O sea, el T-MEC beneficia a México, pero beneficia mucho a Estados Unidos. Entonces, ¿qué significaría para la economía de Estados Unidos un arancel? Ese trabajo lo tenemos muy avanzado. Lo coordina el secretario de Economía y está trabajando también con Secretaría de Hacienda. Entonces, estos números son fundamentales para la revisión que se va a hacer en el 2026 del tratado, pero también para cualquier punto que vaya a poner el gobierno de Estados Unidos. Lo más importante es demostrar con información los beneficios para Estados Unidos del trabajo de nuestros hermanos y hermanas allá, pero también de nuestros paisanos, de mexicanos y mexicanas, que son trabajadores de primera, trabajadores de la construcción mexicanos y mexicanas que están allá, hacen un trabajo extraordinario y en todas las áreas, desde médicos hasta el trabajo de la construcción, que todos por igual son importantes. Y también la importancia de la integración, porque recuerden que las exportaciones de México a Estados Unidos han aumentado, pero en mucho, por ejemplo, son autopartes, que permiten que tenga la producción de vehículos en Estados Unidos, los beneficios de tener el tratado. Entonces, estamos trabajando en todo ello. Como lo he dicho, siempre vamos a defender a México. Y lo más importante, pues, es en el momento que tengamos la oportunidad de reunirnos, ya sea con el equipo de transición del presidente Trump, o una vez que tome la presidencia, pues, este diálogo de alto nivel, donde se vea lo que ha hecho México en temas de fentanilo, en temas de migración, y en el tema económico, que es fundamental, para poder fortalecer la relación económica. Gracias. Recientemente, el Congreso de la Ciudad de México solicitó investigar al nuevo dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, ante los señalamientos de corrupción durante su gestión como jefe delegacional en la Benito Juárez. Esto impulsado principalmente por diputados de Morena. ¿Por qué esperar hacer esta investigación de si está involucrado o no al llamado cártel inmobiliario hasta este momento? No conocí esta petición de diputados de Morena. Las fiscalías son autónomas y pueden hacer su trabajo. Lo que nos corresponde a nosotros no es la parte penal, ni mucho menos, ni las denuncias, pero sí la denuncia pública, de cómo este grupo del PAN en la Benito Juárez se fue enriqueciendo ilegalmente a costa de la corrupción inmobiliaria. Entonces, eso lo conoce muchísima gente y además a muchas personas que trabajaron con él. En su momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hizo las investigaciones. Pero la parte penal, pues no, nosotros no nos metemos en eso. Hola, buenos días. Maya Averbach, de Bloomberg News. Primero, solo una clarificación sobre el esquema de financiamiento para Pemex en adelante. Dado que Hacienda va a seguir su apoyo a Pemex, ¿se descarta entonces un plan para refinanciar la deuda de Pemex en el corto o mediano plazo, como se había mencionado en algún momento anteriormente en el año? No, no se descarta. Eso es parte del trabajo permanente de Secretaría de Hacienda con Pemex. Y se escogen las mejores condiciones, tanto para la empresa como para el país. Esa es parte, digamos, del trabajo permanente. Ahora hay mucha coordinación entre la Secretaría de Energía, Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Son un solo equipo y al mismo tiempo la Secretaría de Hacienda, el subsecretario Edgar Amador, pero también el propio secretario han estado trabajando de la mano con Petróleos Mexicanos para poder apoyar. Yo creo que lo importante para que se conozca es esta simplificación del régimen de Pemex, que es muy importante, muy importante, el apoyo que siempre va a tener de Hacienda, la coordinación, esta reducción de gastos de Pemex, el fortalecimiento de su eficiencia, metas muy claras, la participación mixta en algunas áreas y esta reestructuración que va a tener Pemex para fortalecer su eficiencia. Entonces, eso es muy importante, es una transformación muy profunda. Nosotros en Bloomberg reporteamos que el gobierno está… Es importante para los trabajadores y trabajadoras. Se conservan todos los derechos laborales y eso no se toca para que no haya ninguna mala interpretación. Gracias. Reporteamos que el gobierno está planeando un apoyo de alrededor de seis mil millones de dólares en apoyo presupuestario para Pemex el próximo año. ¿Se podría confirmar ese monto? Y la administración ha hablado de cuánto apoyo le otorgará a Pemex en el siguiente año, en 2026 también, para tener una idea del largo plazo. Sí, es un trabajo conjunto. Esa cifra no es correcta. Se va a trabajar con Pemex para el tema de proveedores que tiene algunos retrasos y eso está trabajando Hacienda con Pemex. Se está trabajando para la simplificación de Pemex y este nuevo régimen fiscal para Pemex. Entonces, es un trabajo muy profesional y muy profundo, de mucho detalle. Entonces, pueden tener la certeza de que Pemex va a salir adelante, principalmente el pueblo de México. Y en términos del apoyo de Hacienda, entonces, ¿el apoyo es mayor o menor de los seis mil millones? Entiendo que se podría precisar también. Vamos a seguir informando. Cada mes se puede informar por parte de Pemex, de manera muy transparente, los apoyos que dará la Secretaría de Hacienda para poder fortalecer a Pemex. Pero lo más importante, desde mi perspectiva, más allá de eso, es el propio fortalecimiento de la empresa y su reestructuración. Y el derecho. Claro. Después del accidente que vimos en Deer Park, ¿sabemos si el seguro de Pemex cubrirá alguna de sus responsabilidades que pueden surgir por el accidente o otros tipos de accidentes que podrían lamentablemente ocurrir a futuro? ¿O si hay algún plan para asegurar que Pemex tenga una amplia cobertura del seguro contra accidentes cuando lamentablemente llegan a ocurrir? Y por último, a la Secretaría de Energía, como usted va a acompañar a la presidenta, al G20, quisiera nada más preguntar cuál parte de este plan para Pemex o para la CCFI o para el plan de energía, quisiera comentar en Brasil para mostrar qué está haciendo en México y compartir con otros líderes de la región y del mundo. ¿Quieres platicar sobre los seguros? Sí, el funcionamiento en la refinería de Deer Park tiene suficientes seguros. De hecho, de los primeros que llegaron durante el accidente que tuvimos, se movilizaron los equipos de emergencia, como siempre, pero también lo de los seguros. ¿Tenemos suficientes seguros para cubrir ese tipo de incidentes en general? Son obligatorios una parte en Estados Unidos, pero nosotros tenemos suficiente como para hacer en frente a ese tipo de contingencias. Le preguntaba a Edgar si estaba confirmado lo de los seis mil y no. Adelante, Luz, si quieres comentar. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Al final de la presentación remarcábamos que estábamos considerando, junto con la Secretaría de Energía y Pemex, todos los esquemas de colaboración presupuestal y financiera. Por ejemplo, en este presente ejercicio fiscal, hubo una partida, una línea presupuestal para las amortizaciones de Pemex. Estamos considerando todas las opciones. Y la cifra final dependerá de muchas variables que estamos terminando de poner en el paquete presupuestal y estaremos en los próximos días, horas, confirmando cualquier otra cifra. Pero, como señaló la señora Presidenta, la cifra no es una cifra en todo caso que salió de alguna de la otra parte. Muchas gracias. Solo comentar que estamos muy contentos de poder acompañar. Es un honor que nos hace la Presidenta para acompañarla en su reunión. Uno de los temas de la cumbre precisamente es energía y transición energética. Y podremos compartir este plan tan sólido que hemos elaborado durante todos estos meses con los expertos en el país y compartir nuestras experiencias en términos de nuestras proyecciones para la transición energética. Muchísimas gracias. Buen día, Presidenta. César García de Publimetro. Preguntarle si ya sabe, bueno, si ya acabó la mudanza, ya vive en Palacio Nacional, o cómo va ese proceso, cuál es el plan que tiene, qué le ha dicho su esposo, obviamente, de esta transición y cómo va ese proceso. Sí, ya pronto nos vamos a mudar todavía. Todavía estamos ahí en el departamento. ¿Cuál es el plan? Antes de que termine el año nos mudaremos. Perfecto.